un dirigente a nivel nacional y una lista armada a nivel local. Pero queríamos, más allá de comentar el dictamen y la opinión de la justicia, escucharlo a Alejandro Pascual, que seguramente está en línea. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por atenderme. Tantas veces que has hablado de este tema y cómo iban produciéndose los pasos de la línea interna de lealtad y dignidad. ¿Cómo termina todo esto, Alejandro? ¿De acuerdo a la justicia? No, de acuerdo a la justicia no. De acuerdo a la política. A ver. Porque lamentablemente la justicia no tiene decisión sobre la política. Y en un país que no hay justicia, no existe democracia. Todo irán de países como Francia, Alemania, Estados Unidos, pero esos países sí funcionan la justicia. En un país que no hay justicia, estamos mal. Porque es la base de toda organización social. Es uno de los pilares, diríamos, de la democracia. Pero el poder legislativo, ejecutivo y el poder judicial. Cuando uno de los tres patas no funciona, pueden ser muy buenas las otras dos patas. Pero hay una pata que no está funcionando, lamentablemente. Y el poder político incurre en el poder judicial. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es que nosotros, dentro de una línea del peronismo, nos presentamos a jugar las internas. Para eso se crearon las PASO en el año 2009. En el 2009 sale una ley hecha del Poder Ejecutivo que la lleva al Ejecutivo y fue sancionada en la Cámara de Diputados. Es ley, es las PASO, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque hace años que nace ya, por ejemplo, en el peronismo, como se ha dicho Marcelo, en su momento, del año 87, 88, cuando Menem Cafiero no había internas. Exacto. Y si los partidos, que son las instituciones bases de la organización democrática, no pueden elegir sus representantes, entonces no estamos viviendo una democracia. Estuvimos durante 12 años viviendo una democracia dentro del partido justicialista, desde el conducido por el kirchnerismo, ¿bien? Donde se decía quién iban a ser los candidatos. Hoy, lamentablemente, el justicialismo, diríamos prácticamente, quedó acéfalo, porque renuncia Espinosa a nivel provincial, dentro del partido justicialista, se hace un frente con el partido Mercedes Landa y con la niña Cumplir, y varios otros partidos más, con Randazzo. ¿Bien? Nosotros íbamos internas contra Randazzo, pero Randazzo nunca quiso internas y no quiere internas. ¿Dentro del frente justicialista? Dentro del frente justicialista. La presidenta del frente justicialista, la doctora Maros Amarreño, se le ha hecho ahora, el doctor, se ha presentado una denuncia penal, contra toda la junta electoral del frente justicialista. ¿Motivo? ¿Cómo? El motivo. ¿Por qué esta...? Sí, porque, por ejemplo, el caso de Necochea, vamos a algo simple. La lista fue oficializada por el frente justicialista en la resolución número 34, con dictamen y todo, y no fue esa información trasladada a la junta electoral de la provincia de Buenos Aires. Hay tantos temas de fondo, por ejemplo, las observaciones que se hacían en su momento para las correcciones de la lista de lealtad y dignidad o justicia y liga peronista, les decía, por ejemplo, te marcaban, por ejemplo, vos presentabas las boletas y había un error, por ejemplo, que faltaría un concejal suplente. Entonces te marcaban con una X en una planilla o en pantalla que te marcaba que tenías un error en la boleta. Hay un sector que se llama observaciones, donde te tenían que poner la descripción por el tipo de observación que tenías, agregar, cambiar un concejal o sea menor o mayor de edad. Nosotros, sobre las líneas nuestras, nunca pusieron ningún tipo de observación. Sobre la línea cumplida pusieron todos los tipos de observaciones correspondientes. La primera discriminación. La segunda discriminación, por ejemplo, casualidad, las listas cumplidas no tenían ningún error. Muy pocas tuvieron error. Las listas nuestras tenían error. Entonces, hay varias cuestiones de fondo que son judiciales y no las quiero dar a conocer. Estoy dando algo, cosas simples, elementales y básicas. La cuestión es que Randazzo no quiere elecciones y lamentablemente Randazzo va a ser su peor elección de la historia. Porque Randazzo hoy, como están los números, está entre el 3 y el 4% de los votos. ¿Bien? Bien. Hola, ¿me escuchan? Alejandro, te escuchamos perfectamente. Alejandro, perdona que te interrumpa un segundito. Sí. con este fallo de la justicia electoral a nivel nacional, ustedes casi como que le dan la razón, pero no van a poder presentarse de cara a la sociedad para competir. ¿Es más o menos así? Nosotros hicimos, tuvimos algunos errores como todos tienen cuando uno hace una lista, podemos haber cometido errores como cometieron ellos también. Las cámaras, en principio, presentamos todo ante el juez culota el juez electoral en primera instancia, nos da el fallo negativo, luego vamos a la Cámara Electoral Nacional, donde sí nos da lo, nos apelamos a la Cámara, donde nos sí, y si lo ordena el juez culota que instrucciones para hacer todas las modificaciones y correcciones que haya que hacer, nunca hubo ningún comunicado hacia la Junta del Frente Justicialista, por lo visto, por lo tanto, nosotros volvimos a presentarnos en la Cámara Electoral y lamentablemente por tiempos procesales el juez culota, en el tema de fondo por eso están manejando los abogados, el juez culota ha incurrido en algún procedimiento incorrecto, por lo tanto, lo que sí te puedo decir es que la Cámara Electoral le manda todo el expediente al Consejo de la Magistratura para que se le puedan instrucciones políticos, por lo tanto, es tan grave que el juez culota electoral de la provincia de Los Ángeles, la Cámara Electoral comunica al Consejo de la Magistratura para que le inicie el juicio político. Va a ser difícil porque dentro del Consejo de la Magistratura en la mayoría ahora ha modificado el reinterante, pero fíjense qué grado de corrupción que hay cuando dicen que no se tiene en el poder judicial la política y parece que Randazzo tiene toda la mano del poder político de la nación y de la provincia es más, Lalo Virroco, Lalo Virroco, que es el presidente, el apoderado de la lista de Randazzo, es que casualidad que es director del Banco Provincial. Había que preguntarse, director del Banco Provincial. Así que, bueno, más cosas no le puedo decir. Lamentablemente, Randazzo no me da que hizo internas, lamentablemente Randazzo va a ser la peor elección histórica del peronismo, va a sacar el 4% por las encuestas que dan, que saque un 6, que saque un 8, nos proscribió a los propios compañeros de la mano del gobierno, proscribió a los propios compañeros peronistas para que no tengamos internas. Ahí, Alejandro, entiendo que... Si la encuesta da, va a salir cuarto. ¿Está? ¿Y si da cuarto? ¿Si salimos cuarto de la mano de Randazzo? Es la peor elección histórica y la derrota de Randazzo histórica. Un fracaso como persona, como conductor político y como todo. Lo digo con bronca, con bronca porque lleva a la destrucción del peronismo y no deja que haya internas dentro del peronismo. Cuando él se llenaba la boca y le decía a Cristina que quería, la llamaba a la interna. Infiero, por lo que decías, Alejandro, que ustedes sostienen de que hay una convivencia entre el armado político de Randazzo y algún sector del gobierno provincial para que esto suceda. Imagino que es un poco así. Hay que leer la resolución de la Cámara Electoral y es lo que dice la Cámara Electoral. Claro, ahí dice declarar que carece de interés jurídico pronunciarse sobre la cuestión de fondo. Imagino a ver si ustedes pueden competir o no. Más allá de que después le haga algún pronunciamiento en función de la actuación del juez electoral de la provincia, a ustedes poco les sirve que vaya al Consejo de la Magistratura y que después le hagan algún cargo. Por lo pronto ustedes no van a poder participar en esta... No podemos jugar porque el juez Culota no se pronunció en tiempo y forma porque así nos llevó hasta el último momento. ¿Cómo podemos hacer si ayer la Cámara Electoral nos decía que nos aprobaba la lista que ya la había aprobado en su momento o le ordenaba a la Cámara Electoral en ocho días hacer una campaña política? Claro. ¿Cómo hacemos en ocho días para hacer una campaña política? Es imposible. Hasta hacer las boletas prácticamente pasa a ser imposible. Ponerle que las boletas se hagan en tres días. Ponerle en tres, cuatro días. ¿Cómo repartimos las boletas? O sea, estamos con 30 días trabajando judicialmente porque el señor Randazzo y todo su equipo desde la presidenta de la Junta que es su tercera candidata a diputada nacional nos hicieron la vida imposible estar demostrado judicialmente está avalado por la Cámara Electoral Nacional porque nosotros podemos decir podemos denunciar podemos hacer pero está avalado por la Cámara Electoral porque también al previo había salido una resolución de la Cámara Electoral que le ordenaba a la Junta a que nosotros participábamos y no cumplieron con la orden por eso le piden juicio político. Alejandro, uno que te conoce de años es la primera vez que hablas pausado pero con bronca porque en otras oportunidades de alguna manera sabías cómo es los temas políticos pero acá ya cuando la injusticia deja de ser justicia es como que te llenaste de bronca. Y son 150 listas en la provincia de Buenos Aires son 150 ilusiones que cada lista la conforme cuántos compañeros que quieran participar y tener democracia donde se llena la boca randazo hablando de democracia y de cumplir y su palabra mira, aquella persona que dice yo soy honesto yo soy honesto en el fondo está diciendo algo diferente y de cumplir, cumplir por lo visto no cumple nada si, hablo con bronca con mucho enojo soy peronista soy calentón suitano pero no soy traidor y los que me conocen me conocen y fui de frente pero lo que ha hecho este hombre con la gente de cortarle las ilusiones y que crezca la democracia porque si nosotros perdemos bárbaro vamos, acompañamos ¿cuál es el primer si esto es así? Si ellos tienen una lista mejor o son mejores pero acompañamos perdemos, no importa saquemos los votos pero déjanos participar si no volvemos a lo mismo que pasó durante 12 años que te elegían todos dentro del justicialismo dentro del frente para la victoria y te elegían quién iba a ser los candidatos lo que pasa es que este muchacho todavía no se sacó el karma siendo siempre del frente para la victoria se queja de Cristina pero hace lo mismo sigue siendo el mismo el parrito faldero de Cristina claro entonces como para concluir y echar un poco más de luz sobre los impedimentos o las razones que tiene la justicia para no dejarlos participar a ustedes en principio la junta electoral del frente justicialista elevó tarde a la junta electoral provincial no pasó la información nunca elevó no la pasó no la pasó directamente nunca pasó la información de ellos de las listas de cumplir pero no la de frente para lealtad y justicia y justicia y ninguna de las líneas nuestra y no la pasó porque carecían de cierta legitimidad o le faltaban cuestiones no 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 sabemos por qué no la pasó porque nosotros en la resolución número 34 si entra a la página del frente justicialista nosotros estamos aprobados muchas listas claro estamos aprobados pero nunca pasaron una información claro no llegó a la justicia electoral no llegó a la junta electoral de la provincia de Buenos Aires no llegó ninguna información por ende la de ustedes de las PASO disculpa Marcelo los partidos todos los partidos tienen la oportunidad de elegir sus representantes a través de sus internas abiertas y simultáneas entonces el partido justicialista llama a todas sus líneas internas a participar de estas PASO nosotros hicimos un frente junto con Randazzo porque el partido prácticamente estaba disuelto como se renuncia a las autoridades no había quedado ninguna y se arma una junta electoral provisoria bien nos presentamos y nunca nos pasaron la información a men que el frente justicialista estaban todas las resoluciones estaba toda aprobada la lista de lealtad dignidad y justicia y dignidad peronista las líneas nuestras pero nunca pasaron la información a la junta electoral de la provincia la junta electoral de la provincia de Buenos Aires es el órgano donde tienen que hacer mandar autorizar las boletas donde te autorizan a vos así tienen todos los partidos que mandar las boletas a la junta electoral lo que pasa es la interna de por ejemplo ahora con Cristina con la interna bueno nosotros tenemos interna porque cambiemos ah y cambiemos también tiene interna bueno y ahí te oficializan la lista una vez que está oficializada la lista tenés que hacer los pasos administrativos ir a 8 y 50 a la junta electoral en la cámara federal notificarte bueno todo el proceso administrativo pero el órgano es la provincia de Buenos Aires la junta electoral los partidos son los que llaman la zona interna bueno nosotros imaginamos es una cosa de loco nunca visto estamos proscriptos en democracia por un tipo que va a sacar 3-4% lo que le dan en encuestas no lo digo yo lo dicen los encuestadores es la peor destrucción del peronismo histórico de la mano de Randazzo es lamentable pero hasta la realidad y me gustaría que hubiese sido otra la historia tener la oportunidad que todos nuestros vecinos puedan elegir su representante y bueno es lo que hay en la justicia de Argentina bien Alejandro te agradecemos esta comunicación y por supuesto me imagino todos los muchachos que uno los conoce de acá de Necochea deben estar viviendo lo mismo que estás planteando vos de alguna manera así que hacia ellos también esto de participar y no poder hacerlo este bueno me imagino que tendrán una revancha en algún momento hemos perdido una batalla pero no una guerra y ahora vamos a ir por el PJ y bueno y seguiremos peleándola este vamos si Dios quiere vamos a ir por el ahora en noviembre el 17 de noviembre internas del partido justicialista y ahí estaremos presentes en primera línea para trabajar y para construir pero no para proscribir a los demás compañeros el que gana conduce y el que pierda acompaña por lo visto estos muchachos están acostumbrados a parece que son de gobierno militar no quieren la democracia bandazo y compañía bueno Alejandro muchas gracias gracias por esta comunicación y seguramente va a haber mucha tela para cortar sobre el tema en ámbitos judiciales imagino y bueno cuando gustes a tu regreso a la ciudad si si querés acompañarnos en la radio un día para seguir charlando del tema gustosos estaremos ya Germán Marcelo siempre agradecido con ustedes con toda la prensa Nicochea este yo estoy acá hoy ya yendo para el coche en un ratito ya me quedo toda la semana así que nos vamos a ver y vamos a tomar un café o comer un churrasco y un choripán como buenos peronistas ahí aceptamos aceptamos gracias gracias por todo se anotó Picardi también seguro no hay problema Picardi decíle que sí Alejandro gracias por la comunicación no gracias a ustedes un abrazo grande los quiero mucho chau chau Alejandro esto que pobre ya uno veía que el problema no es solamente la junta electoral de la provincia de Buenos Aires sino que era una cuestión partidaria interna bueno por lo que